¿Qué onda Mario? ¿Cómo están? Un saludo amigo DJ Búfalo En este video le ayudé a mi mamá a hacer un mole verde Quieren ver como se hace el mole verde Pero antes de eso quiero decirles que si no te has suscrito a mi canal Pues suscríbete a mi canal Y activa la campanita para que te avisen cuando yo suba algún video Y si no le has puesto like pues ponle un like a este video O al final del video si es que te gustó Así es que los invito a que se suscriban A los que son nuevos y ven este canal suscríbanse Porque aquí vamos a tener de todo un poco Vámonos con el video haciendo mole verde Bueno señores aquí estamos guisando mole verde Ya molimos un mole aquí le pusimos Tomate verde, chile verde, epazote, espinaca Y acá estamos friendo lo que es el puerco Y aquí está el mole que le pusimos Le ponemos mole de este y le ponemos y molemos chile y jitomate Haciendo el mole verde Haciendo el mole verde Aquí estamos haciendo un mole verde que muchos lo conocen por ¿Cómo se llama? Pipián Pipián Pero nosotros le hicimos mole verde Aquí en este lleva tomate verde, chile verde, espinaca, epazote, cilantro, cebolla, ajo En este Luego en este molimos a mole de vaso que es doña maría que es mole verde ¿Y ahí qué es? Costillita de puerco Costillita de puerco y acá está el mole Que es de mole doña maría, mole verde Que es más práctico porque en sí se pone el polvo de la pepita de calabaza Pero esto es más práctico, más rápido Ok, le ponemos mole de este y mole natural Ya Ya está la chiquis también Está mi tío Está esperando los huesos Así que un rato más ya que hierva todo esto bien Le vamos a echar ese mole que está ahí Aquí Y después eso Aquí Bye Ok, ahora le vamos a echar este mole Que está aquí Le vamos a echar ahí Le vamos a estar moviendo para que no se ponga muy feo El mole Ahí moviéndole, moviéndole, moviéndole Y ahí está ¿Vátele ya? Bueno, aquí está Pero como ya se probó y todavía le falta un poquito más Se le va a echar otro mole de vaso Que es mole doña maría Bueno, aquí se le va a echar otro más Para que quede más Más bueno y con mejor sabor Bueno, le vamos a echar más o menos Tantearle una cucharada Sopera Que viene siendo así Ya le vamos a echar aquí Le vamos a regar así Ya tapamos una pizza Y le revuñemos Y ahí está igual Bien Bueno, ya se le echaron ahí el mole de las cocillas ¿Es cocilla? Sí Ah, las cocillas de puerco Ahí está Este es el mole que sobró Se está haciendo un arroz Lógico, se le echó arroz blanco Una cucharada de North Suiza Un chorrito de aceite Un chorrito de aceite Un cuarto de cebolla Y unos dos dientes de arroz Sí Dos dientes de arroz Este es el arroz blanco Para el mole verde Bueno, bueno, bueno Si te gustó el video Pues dale un tremendo like Y además si quieres aparecer En mi próximo video Grábate diciéndome De dónde eres Tu nombre Y presenta mi video Como diciéndome Como diciendo ¿Qué onda Barra? ¿Cómo están? Este, les saludo a tal y tal Soy de tal y tal Y este Aquí les presento El video de DJ Búfalo O si no También pueden mandar un saludo Y también con tu nombre De dónde eres Y todo eso Aquí les dejo Mis redes sociales Los links de mis redes sociales De mi Instagram Y de mi Facebook En Instagram es Arroba el Búfalo 8 El Facebook Enrique Soto O el Búfalo Soto Algo así O como les digo Aquí les dejo los links Así que si quieres aparecer En el próximo video De DJ Búfalo Grábate Y aquí Les dejo la información Nos vemos en la próxima Saludos amigo DJ Búfalo